Audiencia de la Banda Deportiva, ¿qué tal? Los invito cordialmente a que nos escuchen mañana sobre las 5 y 40 de la tarde, partido Jaguares Deportivo Cali, desde el Estadio Haraguay de Montería. Partido decisivo para el futuro del Deportivo Cali. Se juega un partido ante un rival directo, en esa parte baja de la tabla. La Banda Deportiva, estaremos a partir de las 5 y 40, partido sobre las 6 y 10, por los 10.30 AM de Antena 2. Y también por nuestras redes sociales, el Facebook, arroba Banda Deportiva, y el Youtube, arroba Banda Deportiva. La Banda Deportiva, desde todos los estados del país, mañana nos toca con el Cali, también estamos con el América, mañana los invito cordialmente a que nos escuchen. Emisión de la Física, 10.30 AM Antena 2.